Ya, ok, subí, lo di vuelta y la guada la tengo que bajar hacia atrás ¿Se dan cuenta que reveo que he tenido que hacer, weón? Y no me avistarte que me ayudara a hacer manual? Ya Ah, recién, recién ¿Se imaginan si me caigo? ¿El cuarto todo o no? Oh, te espero que me corto los cocos Ahí, ahí sí que me los corto Conche tu madre, tengo miedo a saltar, weón Oh, mierda Después de esto Ahora Después de esto Ahora Tranquilo, este es el más difícil que el mal Ahora Vamos, bien Vamos a grabar al toque No, al toque Es que, es que no es una opción ¿Se imaginan en qué parte? Oh, chete madre Te juro que hay que putaría y diría a Pichula de Mono con ganas Y diría Pichula de Mono Ya, vamos Me tengo fe Me tengo fe, conche tu madre Pasa mierda Ahora Pasa mierda Ahora 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 no Ahora sí Oh, mierda, sí Sí, conche tu madre Perfecto ¿Y esto? Uy, moscas Una carta A ver qué hueá La nota dice Intenta detenerme Bla, bla, bla El dios está aquí Bla, bla, bla Chúbamelo Permiso, señora Señora, le dije permiso Le voy a quitar Su cabeza Solo va a ser un momento Dije que solo va a ser un momento Cuchas madre Ah, gracias Cazador de cabezas La ponemos delicadamente ahí Y al fin avanzamos ahí Qué difícil Qué difícil ¿Y aquí qué hay? ¿Podrá ser que ya? ¿Podrá ser? ¿Será cierto que ya llegamos a la caja tan dura? Otra pluma Perfecto Sangre Y... Necesito... Necesito dos mil... Ah, perfecto, ya los tengo Mentira, no los tengo Necesito dos mil trescientos Ya No hace nada Se perdieron Que dijera pichula de mono Bueno, cosa de la vida Ustedes saben Pichula de mono va a tener que esperar Ah, mierda Sigamos ¿Podrá ser que ya llegamos? ¿Podrá ser que ya llegamos? ¿Podrá ser que ya llegamos a la caja Pandora, weón? Después de toda esa mierda La caja Pandora ¿Será real? ¿No puedo saltar? No Es y Kratos Baja las escaleras Como un imbécil Sin saber No se cuenta que... Podría haber saltado Y demás cae bien No, pero... Voy a ser civilizado Voy a bajar por la escalerita De mierda que me marea Ya Cargando Ya está conmigo Cargando al jefe Concha de su madre Ahí está Ares 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 Neptuno Y Zeus Acá jamás no la concha de su madre Ya se cerró Se ve Sencillo Vamos concha de madre Estoy motivado Estoy motivado Usted Vuelen ¿Qué? 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 Ah, mierda, mierda Ya me chulé Ah, juego culiago T reload Ah, viejo Cueho Ares Ares Cueho Cueho Ares Cueho O Cur Cue fra oh por pocas higresa wea wea a la mierda muérense 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 wearense wea para esto pasé como 15 partes de la guía consiguiendo una puta caja después de millones de años Kratos se está quemando con esa caja de mierda pero al fin encontró una manera para obtener su cabello Kratos ha decidido que así que pequeño Spartan así que encontraste tu cajita pero no la ves a escondida te voy a quitar te voy a atravesar con este palito voy Spartan te vas a rotar en las profundidades de Hades por toda la eternidad nooo oh cuando la vida comenzó a dejar Kratos sus pensamientos regresaron a esa noche oh esos dedos al leer incluso en la muerte recuerda que no fue mató a su familia por obtener su pelo nooo a su familia a cruel trick orchestrated by the guard my wife my child how how they were left in Sparta how can it be you are becoming all I hope to be Kratos now with your wife and child get nothing will hold you back you'll become even stronger you'll become death itself because the flames consumed the temple Kratos realized his true enemy was the god who once saved his life the same god who had now taken everything y así la vieja le dijo ARIES desde esta noche soy la vieja culéa que te va a quitar la piel las cenizas de tu esposa y tu hija quedan en tu cuerpo y así Kratos una vez negro se volvió un negro blanco se volvió un negro blanco se volvió un negro blanco fantasma de Sparta en fin en la muerte en la muerte se había fallido nooo la cajita nooo la cajita nooo el secreto murió infienta el juego uuuh me lo terminé y Kratos se volvió se volvió un negro blanco así Kratos cae al infierno uy me cae al infierno uy me cae al infierno uy pero Kratos no quiere irse al infierno pero Kratos no quiere irse al infierno déjame eres un calvo de mierda no 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 tu ja 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 chau culio uuuu yo tengo que ir con mala cuidad we bueno estamos en el infierno genial uuu me cae el culio es verdad si mejor ver mamá no mami ya vamos a grabarle y dejarla aquí hasta acá espero que les haya gustado y recuerden comentar y suscribirse y ver los canales en BleepTV y en Youtube y recuerden si quieren ver todos estos videos ingresen a la página www.necromancia.tk ahí pueden ver todos los videos que subiré eso hasta luego recuerden comentar y suscribirse nos vemos